Odiar el amor, por Roque Dalton La luna se me murió, aunque no creo en Los Ángeles La copa final transcurre antes de la sed que sufro La grama azul se ha perdido, huyendo tras el velamen La mariposa incendiando su color, fue de ceniza La madrugada fusila Rocío y pájaros nudos La mariposa incendiando su color, fue de ceniza